Nací como nace en todo Chiquito y muy bebé Crecí un poco cada día Y cada día fue menos mi fe Llegué a la adolescencia Buscando vivir la vida Pero reinaba el odio Y la muerte por doquier Maduré huérfano de raíces Pensando en lo que no fue Y en este espacio desnudo Todo tuve que aprender Y así descubrí que nada A este mundo Trajimos Y un día no sé a dónde Sin nada vamos A volver Nací como nace en todo Con hambre y sin saber Que el sudor Es el destino Le eche rancia Para lancer Y un día no sé a dónde